Ay, perdona chicos, me estoy quedando sin bocia Vale, siguiente New gameplay Vamos para allá Bueno, un clip de usa Muy bueno Veamos que más hay por aquí The new journey begins Steps into the land of new journey With new features like hero talents And backpack slots Eso es lo que no me gustaba Lo que os he dicho Esto se convierte en Heroes of the Storm A host map changes an extensively list of gameplay adjusts in the battle And the ancients will never be the same again Vale, hero leveling A ver ¿Veis? Esto es lo del trick que os decía antes Ahora cuando llegas a nivel Tienes varios Cuando llegas a nivel 10, 15, 20 y 25 Y te ofrecen por ejemplo dos Por ejemplo en Vengifu Y ofrecen por ejemplo Un talento Que puede ser Mira Agile mal Presence inmunity Inmunidad de magia Y menos 20% Bueno, vamos a Abajo y lo Talento y spotless A ver, wise skin Madre mía La reencarnación no cuesta maná Venga hasta luego O puedes dar Más 20% De Lifesteal Al nivel 20 Puedes elegir entre 40 de ataque De velocidad de ataque O 20 de fuerza En el nivel 15 Puedes escoger Más 15 De velocidad de ataque O 200 De vida Dependiendo de lo que vayas a Habildearte En el nivel 10 Puedes elegir Más damage O inteligencia Que no sepa que te va a servir Pero bueno Para algo servir Mána break Got your level 25 Grasking Feeling down Using you have No organization mana cost And help pick The king Up Off the ground Venga full spirit 20% De 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 La Area De la W Magic missile Presence Spell Immunity Inmunidad Magic missile No se que será eso Más 50 de daño O más 20 de velocidad De movimiento Más 100 de magic missile damage De la De la De la Q Las magic missile damage Supongo que sea la Q Porque la W No tiene sentido Que haga más daño De magia Si no hace ningún daño De magia La W O más 8 De todas las estadísticas 8% de resistencia mágica O 25 de Attack Speed Jakiro 1 Más 1 Como 25 segundos Esto puede ser interesante O menos 50 segundos de respawn time Si fedeas más a gusto Respauneas 50 segundos antes Pues fedeas más Lógico y normal 400 de ataque Más de ataque de range Madre mía no me salen las palabras ¿Qué es esto? ¿Qué pasa hoy? Más 400 de rango de ataque Ahora O más 150 de gold De oro por minuto Más 125 de cost Range Más Cost range No entiendo Más 250 de vida O más 125 de cast range Ah vale que tienes 125 Cuadritos de esos más Para castear tu rango de habilidades Eso está bien Más 15% de exp gain O más 8% de spell amplification Está bien Lo único que me parece muy overpower ¿No? Para cuando estás nivel 25 Más 150 de ataque range Venga hasta luego Shadowfin Atacarás de cuenca Menos 7 segundos de shadow race Cooldown Es decir que tienes 7 segundos menos Para castear todas las Las shadow race No sé Pero yo lo veo esto muy OP ¿No? Más 15% de evasión Y más 2 de damage Por soul Por alma 6% de spell amplification Y más 165 de heal No sé Yo veo esto muy Muy OP Más 175 de De vida 15% de movement speed O más ataque Vamos a ver a A crystal mine Lo único que Lo que no sé Es por qué te muestran aquí Estos héroes Cuando esto Esto lo del tri Lo tendrían que tener todos Es decir Tendrían que especificar en todos Que es lo que han cambiado Es lo que no No he acabado de entender A ver Sigamos Crystal maiden 1,5 segundos De frostbite duration Del stun Ese que tiene O más 200 de crystal Nova damage La Q Más 120 de gold minuto O menos 35 segundos De respawn Más 125 de cast range O más 200 de Health De vida Más 500% de magic resistance Que es resistencia mágica O más 50 de damage Esta está muy bien Balanceada Me parece bien Sub sub No sé No me acaba de convencer El sistema este Que van a poner El tri este Raro No sé Bueno Sigamos Cambian cosas adicionales De los De los héroes Ultimate levels Ultimate levels Are now 6 12 Y 18 Bueno Han subido Este Este Lo han subido También Héroes Heroes no No Héroes No Atributes Bonus Ability Vale Ya no Puedes Subirte Las Estadísticas Como te subías Antes Heroes Now Now Have 4 Talents That Can Be Level At Level 10, 15, 20, 25 Los que hemos visto Each level gives you two bonuses to choose between Que dan dos cosas Entre las que elegir De una lista de héroes Cada héroe tiene sus propias habilidades Y bonuses Abajo verás la lista de bonuses Vale Vale, XP reward XP requires to reach Voy a ver XP requires to reach level 12 Is the same as previous level 11 Level 2 y ultimate Vale Es decir que ahora cuesta lo mismo Llegar hasta el nivel 12 De lo que antes costaba llegar hasta el nivel 11 La experiencia requerida para llegar al nivel 18 Es la misma del 16 Es decir que quieren avanzar el juego Quieren que el juego sea más rápido XP requires to reach level 25 Is the same as previous level 23 Vaya que ahora suena más fácil llegar al nivel 25 Que antes lo era Llegar al 23 Vale Smooth out XP progression from level 8 to 13 To be always incrementing Vale, va incrementando La progresión de XP que obtienes Hasta llegar al Del 8 al 13 Bien XP tables there How to change the value table Vale, a ver 200, 500, 900, 1400, 3000 Level 6 es el mismo Al level 11 Vale Para llegar Necesitas la misma experiencia Ahí en el Os lo señalaría con algo Pero es que No tengo Si saco el puntero de aquí No se me ve No tengo otro puntero para señalarlos Pero level 11 6000 Lo veis ahí Ahí al lado Level 11 Antes requería 6000 de XP para llegar al level 11 Y ahora en el 7 6000 de XP para llegar al 12 Lo que quieren hacer es Que sea más rápido llegar al level máximo Para que si las partidas no duren tanto supongo No lo sé Lo veremos en próximos vídeos Update the respawn timetable Vamos a ver Ultimate levels roughly Same respawn time No as before The pattern is increments by 2 Then jumps by 10 After ult levels Rate at level 18 Increase by 4 Es decir Que los tiempos de muerte Serán más altos ¿No? No Se han reducido Es decir Antes al nivel 16 Tenías 66 segundos De muerte Ahora al nivel 18 Tienes 66 Que es lo mismo que tenías antes En el 16 Y en el 25 Tienes 100 segundos Y a partir de ahí Incrementa Por 4 Es decir Que a partir de ahí Cuando pasen los segundos Va incrementando 4 segundos Cada minuto Supongo O no sé No sé cómo lo van a hacer ahí No Eso no No entiendo A partir del Del nivel 23 25 No sé No sé qué van a hacer Hero kill gold Bounty From 110 Más el El Número de kills Que lleve Más el nivel Por 9,99 Esto era antes Como lo teníamos ahora Ahora es 110 Más el strike Más el level Por 8 Han reducido Casi 1,9 El número de oro Que te llevas Aviso Aviso que este vídeo Va a ser largo Llevamos ya casi 25 minutos hablando Y llevamos ya Solo un trocito De parche Así que bueno Vale El nivel El El coste de la muerte Ha sido No sé si Buffeado Reworked Rehecho Hecho de nuevo Antes era 30 Por el héroe Y el nivel Ahora es 100 Más El valor Neto Que tengas Entre 50 Es decir Pongamos un ejemplo Vamos a abrir la calculadora Y lo vemos A ver Calculadora del móvil ¿Dónde estás? Compañero Aquí estás Es decir Son 100 Imagínate que yo tengo Un net worth De 1000 Entre 50 Perdería 120 de oro Y la otra La otra La antigua Era Por ejemplo Pongamos que soy Nivel 25 Pues era 30 Por 25 Perdería 750 de oro Perdería 10 veces más Es decir que Lo Nerfean Quitan El Quitan Menos dinero Ahora mismo Te matan Tiro kill XP Vale Start to run up After level 8 Instead of level 6 A ver Vale En el nivel 6 Son 280 Y aquí En el nivel 7 Son 220 Y pasa En el nivel 7 Del 7 al 8 Pasan de 220 A 330 Vale Bueno Nivel 25 Aquí era 1000 2180 Y ahora es 22000 Es decir Que poco a poco Va incrementando Un poquito más Cada vez En niveles bajos Es menor Pero en niveles altos Es mayor Cosa que va a hacer Que la snowball Sea más poderosa Está bien Para balancear Los héroes Que están menos nivel Como puede ser supports O algún carry Que pueda estar Under farmed Por cualquier cosa Está bien How are gold Perthew adjusted Antes era 150 más 6 Por el nivel Y ahora es 140 más 5 Por el nivel 70 más 4 Por el nivel 35 más 3 Por el nivel Lo único que No entiendo Por qué 1, 2, 3, 4, 5 Hay diferencias Supongo que sea A partir del nivel No entiendo Por qué Es decir Es una tabla Pero No te explica Cómo No sé Por qué Por qué aplicas El 1 y no el 2 Por ejemplo No sé Esto no está bien explicado No entiendo Y vamos El backpack Esto que han puesto No A ver Bueno No sé El vídeo Lo estoy mirando Pero no Vale El backpack Supongo que es eso De ahí abajo Que está aquí Vale Entonces Heroes non can have a backpack That allows them to carry 3 additional items Vale While backpack items Cannot be active And grant no bonuses They can be used To complete receipts And the players can swap Item from the backpack To inventory slots With the short item Cooldown Vale How it works Items that are in the backpack Are inactive And remains So for 6 seconds When moved from backpack Es decir Que tienes 6 segundos De cooldown Si los mueves De uno a otro Estupendo Items that are in Items that are in backpacks Are inactive Cannot be active Or grant passive bonuses Item on cooldown At only half The rate When they are Anywhere Except your main inventory Vale Esto está muy interesante Se reduce el cooldown A la mitad Siempre que no estén En tu inventario principal Es decir Si pones por ejemplo Yo que sé Unas tranquil boots Por decirte una cosa Mientras tú estás farmeando La jungla con axe Por ejemplo El tiempo de la tranquil boot Cuando tú acabas el camp Te lo pones Y se reduce a la mitad Y el item Permanece inactivo Así no tienes que dejarlo En el suelo Y pierdes el Quitas la posibilidad De que te lo quiten Está muy bien No puedes poner los siguientes Items La gema El rapier La bloodstone O una egis Para utilizarlo luego Es obvio Vale Items can always be moved From the backpacks With no inactivity Time Or near a shop Vale Los puedes mover Siempre que Siempre que quieras No No inactivity Timer Or near a shop No hace falta Que estés Cerca de una De una tienda Disassembling items Disassembling items Now Tries to fill Your inventory Or backpack First Before you Dropping to the ground Disassembling items Auto locks Them from Combining with other items Use right Click to unlock Vale Automáticamente se bloquean Los items Para que Puedas Para que no puedas Cambiarlos Por ejemplo Si vas a hacerte una bloodstone Y tienes unas botas Y compras el cristalito De 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 manada azul Lo que va a hacer Es te va a bloquear Las botas De manada Y tienes que desbloquearla Si quieres Por ejemplo Hacerte la bloodstone Vale Cambios del mapa Estupendo Vale Bueno Vamos directamente A los cambios Roshan Move Roshan To new area Near to top run For Stop Roshan Vale Mueven el Roshan De la parte de bottom A la parte de top Quiero Quiero un gráfico Del mapa No hay ningún gráfico Del mapa No sale ninguna foto Del mapa Tío Si tenemos por un rato Ya os aviso Bueno Que más da Le incrementan El ataque Roshan De 128 A 150 Le incrementan Le incrementan La armada De 5 a 15 Venga Esto Hasta luego Hasta luego Vamos Que a partir de ahora Olvídate de hacer Roshan Roshan con Ursa Level 6 Roshan HP Bueno Le reducen la HP De 8000 A 5500 Eso está bien Vale Le reducen el HP El HP gain La regeneración de vida De 700 A 460 Roshan Armor gain Per 4 minutes Increases From 0,7 Tu 1.1 Es decir Que gana En 4 minutos Gana El 1,1 Por ciento De toda su armadura Supongo que se Funciona así Bueno No me parecen mal Los cambios que le han hecho Lo único que no No entiendo Por qué ahora Se va hacia el top lane Es decir Los carries Normalmente Si eres radian Están en el bottom Si eres Tire No sé No entiendo No entiendo Por qué se va al top Ahora No No tiene sentido Vale Added a new building type Seng Vale Es como una fuente De Heroes of the storm Bien Have 1500 de HP Y 20 de armadura Vale Hay una fuente Cerca de la La tienda secreta Y los anciens Vale Chilla un poquito más Que no te oyen Vale Del amor hermoso Vale Pues prosigamos Each team also have five chains Inside the base Vale Supongo que te permitirán curarte Si tienen vida Y el son Si no No entiendo Vale Tienen cinco minutos de cooldown Lo que no sé Es si tendrán cinco minutos de cooldown Los use quien los use O cinco minutos de cooldown Para ti Y no para el otro equipo Vale Can right click To activate Al final Ah vale 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 No he seguido leyendo Y eso está mal Mal por mi parte Todos los aliados Que estén cerca del Con 500 de De habilidad por zona En cinco segundos Es decir Curará 120 40 de HP Por segundo Durante cinco segundos Por lo tanto serán Son 120 120 Pero 120 que Probáis 120 40 de HP MP MP que es No sé Esto es dudoso Es dudoso 40 de HP 5 por 4 beans 200 de HP Vale Da 200 de HP Y no sé cuánto mana Porque no sé Dónde está el mana Y al battle increase During the game By 2 HP And 1 Mana point Ah MP es mana point Vale Pues supongo que serán 120 mana points Por cinco segundos No puede ser 120 por cinco Es una barbaridad No No puede ser No puede ser Porque 120 por cinco Son 600 de maná 600 de maná totales Algo no me cuadra Aquí esto debe estar mal O la traducción está mal O lo han punteado mal O algo ha pasado ahí No puede ser No me cuadra Vale Incrementan dos puntos De vida Por minuto Activate once you are in melee range After right clicking on it Es decir Lo right cliqueas Y se activa An ability becomes a villain To use outside of the base When scripts spawn Al 0-0 Es decir Al 0-0 Se activa Y puedes usarlo Tens to not Great vision Es decir Una gran visión Provide 150 de gold Bounty Por el equipo Que se lo cargue Esto puede ser interesante Porque Con Rubik Con Ricky Por ejemplo O con cualquier héroe invisible Bounty Hunter Por ejemplo Ir allí Y intentar matarlo No sé Y lo de las runas No sé que han hecho Que las han cambiado Runes are now Two different categories Power up runes Double damage Arcana Y esas historias Y hay otro tipo Que son las bounty runes Las bounties Ya no están En el river Ahora están En otro sitio No sabemos Todavía dónde Power up runes Spawns Now occurs At only One river location Out of time Vale Ocurren solo They do not spawn At the start of the game Cuidado ahí Cuidado ahí Entonces Me estás diciendo Que las bounty runes Ya no están otra vez Al principio Del 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 juego Each of the four jungles Now spawn Four jungles Esto es Confuse Confuse Four jungles Como que Four jungles Cada dos minutos Respawne a una De las bounty runes En las four jungles Que no sé dónde están Las four jungles Including At the start of the game Vale Al start of the game Van Aparecer Dos runas En una de las cuatro junglas Supongo que Serán campamentos De jungla Porque si no No entiendo Vale Por fin Por fin Por fin Gribbles Gribbles Grit Bounty rune Multiplay Rescalade De tres Cuatro Cinco Seis X Por dos Es decir Alchemist Nerfeo Ya le tocaba Hombre Es que si no Era una barbaridad Lo que llegaba A coger Alchemist Con coger dos runas De 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 gold Es que Se llevaba Cuatrocientos de oro Quinientos de oro En la siguiente Y seiscientos de oro Por la siguiente Seiscientos por lo que Diera la runa Que cada minuto Era más Es decir Una barbaridad Vale Bottle now only Replain is To charge And fill it up With a bounty run Solo Da dos cargas En lugar de tres Que es lo que da la fuente Bueno No me pareció mal Del todo Jungle Ah La Jungle Ha estado Vuelta a empezar Otra vez Entra jungle turn For radiant And dire Both prima And second Jungle Are all Connecting Roads Vale Tienen Se conectan entre ellos Eso facilitará Los Los héroes junglas Lo que no sé Es Si Van a introducir Un Un Esto Un rol Que sea jungla Como propiamente dicho Es decir Que en cada partida Hay un jungla Que Te venga a gankear Un support jungla O algo así Porque en el Boston Major este Ha habido Varios Varios héroes jungla Como por ejemplo Batrider support O Weaver support No son supports Que hagan vasco un carry Casi Pero bueno No sé como Como se lo organizan En esta A ver Sigamos leyendo The primary jungle For each team Now have One ancient Two hard Two medium And one small camp Vale Antes había Un ancestro Dos hearts No Había Uno Dos Habían tres hearts Un medium Y un small Creo Si no me equivoco Ah mira No te lo ponen aquí Two hearts Two medium And one small camp Bueno Pues esto no han tocado nada Two hearts Two medium And one small camp No sé que han tocado ahí The secondary jungle For each team Has now One ancient One heart And one middle camp Vale Es decir Habían Esto era Es la Es que claro Yo me oriento Como radian Pero también te puedes orientar Como Como dyer Es que no No sé Eso se tendrá que ver En el mapa No hay más Bueno The jungle for each team Have Now One ancient One heart And one middle camp Vale Es decir Han puesto un ancien En la otra parte del río En la otra parte del Es decir Si me divide las líneas Como radian En la izquierda No Como radian En la derecha Tendrás otro campamento De anciens Y como dyer En la derecha Tendrás otro Otro campamento De anciens Maldita sea The rain layout Reworked the paths And hiding spots On the left and right Of the side lanes Están Han Han rehecho Los Los hiding spots Los sitios Donde te puedes esconder En Los dos Sitios De la línea Es decir En el mid lane Por ejemplo En la derecha Y en la izquierda Estupendo Rewarded many Wardspots Location Yuk paths Bueno Si Te vuelven a hacer Los Los Wardspots Han rehecho eso Y los Yuk paths Los caminos Donde puedes Jukkear árboles Para despisar al enemigo Han añadido Han añadido Más Más Yuk paths Al Entre Los Map edge Between tier 1 And tier 2 towers Vale Está bien Han puesto más Mapas Por si te pillan Puedes Meterte por los árboles Intentar hacer algún Yuk Para que no te pillen Ajusted the tree distribution To the left Of the top radiance barracks Es decir Que han Han ajustado La distribución De como estaban puestos Volven más cambios De la jungla Neutral change Neutral spawn time From Vale Esto es importante Para los supports Si queréis Stakear Ahora es diferente Timing Vale A partir de ahora Es del 0-30 1-2-3 Y pasa 5-7 Etc Es decir Va incrementando Por 2 No sé Si tendrá que ver Dying to neutral crypt Now Caos Esto Lo han Nosfeado Bastante En el Boston Major Lo que hacían Los supports Era Llegaran al level Level 3 Y como El carry Ya estaba solo Ya farmeando Te suicidabas Contra un Neutral camp Y te ibas En lugar de irte A 2 de maná Cuando ya gastabas Todo el maná Te ibas a base Regenerabas todo el maná Cogías un TP Y te ibas a cualquier línea De esa forma No perdías Esos 10 segundos Viendo a base Y volviendo a otra línea Pues esto Lo han nerfeado Es decir Si ahora Un creep neutral Te mata Tiene un tiempo Un mínimo tiempo De respawn De 26 Que es lo mismo A morir En el nivel 6 Antisor No long spell Immune No have set Bien Los ancestros Dejan de ser inmunes A la magia Y ahora pasan a ser Otra vez Pues Puedes Castear habilidades Con ellos Por ejemplo La PA Puedes saltar a ellos Eso está bien Any that had lower values Before still Have lower values Any that had lower values Before still have lower values Vale Los que tenían menos Estadísticas Siguen teniendo Las mismas estadísticas The following abilities Do not affect Ancients Arcane Orb And Chakram Midnight Pulse Already ignores Ancients Es decir Que no afectan Por ejemplo La Arcane Orb De 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 Lo diré Si lo jugamos El otro día Tío En directo Outgun Devorer No le afecta La Arcane Orb Y el Chakram Que es el de El de El support este Que se juegara mucho Ah No me sale el nombre Hola tío Que rabia Warlock Cojones No me salía el nombre Neutral creeps Have now One mana region Tienen Uno de mana De regeneración Por segundo Bueno Fan Order Of Ancient Thundersight Abilities Slime Is now Third Relevant For Doom Vale Bueno pues han cambiado Las habilidades De Thunderheight Que supongo Que son Los 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 dragones Slime Que supongo Es el fuego Ese que he tirado Al dragón Este Es el tercero Es el Supongo que sea La tercera rotación Intuyo Porque si no No entiendo Lo que pone aquí No Esta frase No También no tiene sentido Pero bueno Los jugadores de Doom Mirarlos bien Y estudiaros eso Swap Order Of Ancient Black Dragon Black Dragon Abilities Ah pues no Pues esto será Thunderheight Será los Los Esos Los del cuerno Que te invisten Bueno La embestida Esa que tiran Es la tercera Pero con el cert Es que A que se refieren Se refieren A A lo que viene siendo La cornada Esa que te dan O O para pegar Más rápido O a cual La habilidad Se refieren No sé No entiendo Vale He cambiado El orden De los Dragones Ancestros Dragon Hight Ahora Es no De cert Bueno La obra Esta del dragón Que no sepa Que servirá Es la tercera Me estoy quedando Sin voz Porque llevo 42 minutos Hablando Ay no me he traído agua Me cago en Queda todavía aquí Mira 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 todo lo que queda todavía Por aquí Venga hasta luego Venga hasta luego Aquí nos vamos a pasar Por lo menos Dos horitas Bien Bien buenas Lo podéis ir saltando Vale Bueno pues Sigamos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Anciens I did a new Anciens Neutral camp Two proler accolades And one proler Xiaomi Estos Proler accolades Provides Stacking aura Provides 10% Of life steel And 10 hp Regeneration Vale Es decir Cuando los stackeas No cuando Es decir Que uno de ellos Sana al otro Le da 10% De life steel Y 10 de hp E regeneration Has 0% De magic resistance Y 10 de armadura Es decir Que a este Cualquier mago Se los puede hacer Tienes un stun Bueno un stun Un root Que te deshabilitan En el atacar Preventing movement And dealing 75 de dps De daño por segundo Cooldown 15 segundos Active Cancast 300 de Aoe effect Arron G Es physical armor 50% Y da 200 de Daño físico En 6 segundos Y dio un cooldown De 12 segundos Both abilities Will be used In the trolls In enemies There is A nearby hero Vale Pues eso Ya sabemos Más cambios De mapa Veamos Tier 4 towers Now have the same Resonation As the ancient Bien Por fin Lo estaba pidiendo yo A gritos Las tier 4 Los Las de Las del nexo Las del ancient Tien regeneración El mismo Que el ancient Por lo tanto Serán 3 Más 3 Supongo Using the peace clone Vale Estupendo Esto está muy Muy bien No No destruyes Los Los trees Vale Y esto ha sido Ha sido Reacondicionado Para que no puedas Tepearte Alrededor de Ningún árbol Pero en caso De que lo hagas No destruyes Árboles Por lo tanto No te verán Está bien Gliff cooldown Refresh Is now Granted One second After tier 1 Towers Die is rather Than immediately Vale Es decir Que el glifo Estará Lo de fortificar Estará Disponible Después de que tiren La tier 1 Igual que estaba antes Inmediatamente Antes estaba Tenía un pequeño Cooldown Y ahora está Inmediatamente Ancien Building Vision In cohes Son 1200 1200 To 2600 Growing basic vision Over the base A ground area Vale Estupendo Reduce Efficio Building Count In each base From 15 to 5 Reduce Los edificios Los edificios Efiges Count In each base Reduce Las efiges De 15 A 5 Es decir Supongo que Serán las fuentes Esas Que habían Y las diferentes Historias Que habían Por allí Y las efiges Y se han ajustado La posición De estas Con efiges No sé Si se refiere A las estatuas Que tú puedes Comprar En el mercado O se refiere A las fuentes Esas Que habían Tan horteras Que daban 150 de oro Habrá que verlo En el mapa Efficio Buildings HP Increased From 5.000 From 500 To 1.000 Vale Han incrementado Esto Vale En la armadura También Y también Evidentemente Igual que aumentan La armadura Y el daño Aumentan El El costo De Lo que da Por matarla Pero no Demasiado Tampoco De 111 A 125 Nada Casi 20 20 y pocos De oro más Vale El Glifora También Afecta A los A todo Es decir Si Fortificas Fortifica Todo Las efiges Incluidas La tier 234 Damage Rescalade Vale Es decir Hace más daño Same Average Damage Ah vale Es decir La rescala En lugar de darle 122 182 Pasa a ser 142 162 No entiendo Pero entonces La tier 2 Hará más daño Que la tier 3 No 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 Entonces es decir Nerfear las torres Para que peguen menos Delusions Por fin Nerfear las ilusiones Uh Uh Venga Nerfa Chaos Nerfa A A A Naga Nerfa A cualquier Cualquiera Que use Manta Nerfa A todos los Carries A Alchemist Nerfa También A A Anti-Mage Nerf A A Doom A Doom Perdón A Terrorblade Illusions provide 5 Más el nivel Level golden And HP Por ejemplo Level 15 Illusion Give 20 gold Barra XP Pounty Es decir Que darán poquito oro Al inicio del juego Como es lógico Pero cuando más Nivel seas Más oro darán Esto me parece Me parece un nerf Muy muy tocho A muchos personajes Vale Le quitan El 50% menos Las ilusiones Como debe ser Attack speed bonuses No work on illusions Vale Es decir Por ejemplo Si activamos un tambor Afectará también A las ilusiones Magic resistance bonuses No longer work on illusions Vale Pues No hay resistencia Mágica Para las ilusiones Es decir Si esa es un La E de Lion Las destruyes Las auras afectan a las ilusiones Ah no 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 Están generadas por las ilusiones Es decir Si por ejemplo Haces una copia de draw Con morphing Por ejemplo Su aura Funcionará en esa copia Lo que no sé si Se stackean Es decir No lo especifica esto Esto habrá que especificarlo mejor Illusiones Illusions are no longer benefit From dragon bloom Armor bonus Now the same As for other Derex Armor bonuses Are no benefit Illusions Los ilusiones No obtienen beneficio De dragon bloom Dragon bloom Supongo que será la de La de draw ranger ¿Qué es esto tío? A ver tío Dota 3 Claro que sí Dragon knight Bloom A ver ¿Qué es esto de bloom? Dragon bloom Blood ability Vale La pasiva Fully works with illusions Esto Hay que enviarlo Compañeros Vale Bueno Está bien The following illusions Have a constantly Bonus value Rather than Formula Ad of Just Que las habilidades Al no utilizarlas En inglés No me las sé Fix the pose Vamos a buscar Que es fix the pose Phantom Lancer Vale La de Phantom Lancer Da 5 de gold HP Bounty Es decir Da 5 Cada vez que matas Una En Del De este Wall of replica Supongo que será la de Chaos Knight Ah no Darkseer Vale Es decir Si matas Un héroe De darkseer Te da 5 de XP De gold Bueno Chicos Voy a partir Los vídeos En dos Van a ser 4 o 5 De 15 minutos Vale Así Puedo Puedo Seguir Hablando Vale Vamos con los General change Let's go Vamos con los